bienvenidos a mi canal una ventana en la historia los juegos olímpicos tokio 2020 llegaron a feliz término para nosotros latinoamericanos de corazón es la hora de destacar el desempeño de nuestros atletas en este vídeo vamos a presentarte a los atletas latinoamericanos ganadores de medallas de oro conoce a nuestros campeones olímpicos los hombres y mujeres que subieron a lo más alto del podio con la bandera de su país ondeando y el orgullo de su pueblo palpitando al escucharse las notas de su himno nacional recuerda visita mi canal dale me gusta y suscríbete para recordar por siempre la hazaña de sus triunfos deportivos a continuación te mostramos a nuestros héroes los medallistas de oro latinoamericanos en las olimpiadas tokio 2020 número 1 brasil ítalo ferreira competencias de surf rebeca andrade salto de potro competencia de gimnasia artística martín egray y caen a cunce vela 49er fx anna marcela cuña natación en aguas abiertas isaac y asqueiroz dos santos finguismo en sprint c1 milímetros edel sousa boxeo peso medio selección masculina de fútbol número 2 cuba mi jaín lópez lucha grecorromana categoría de 130 kilogramos luis alberto orta lucha grecorromana categoría de 60 kilogramos sergué torres y fernando dayan jorge piraguismo sprint c2 milímetros romiel iglesias boxeo peso vuelter ablen lópez boxeo peso semi pesado julio césar la cruz boxeo peso pesado andy cruz boxeo peso ligero número 3 ecuador richard carapaz ciclismo masculino en ruta nancy cajones alterofilia categoría de 76 kilogramos número 4 puerto rico jasmin camacho queen atletismo competencia de 100 metros con vallas femenino número 5 venezuela yulimar rojas atletismo competencia de triple salto femenino con récord del mundo incluido 15 metros con 67 centímetros para los atletas latinoamericanos a pesar de las limitaciones propias de nuestros países tokio 2020 ha sido una olimpiada de grandes éxitos a partir de ahora con el rostro en alto en el horizonte está la nueva meta parís 2024 una nueva olimpiada y la renovación de los sueños por alcanzar nuevas medallas de oro gracias por compartir este orgullo latinoamericano recuerda dale me gusta y suscríbete para seguir haciendo de la historia un canal para el encuentro